¡Buenas tardes! Dialogamos con Barbie Burgos, vecina de la ciudad de Zapala, trabajadora, emprendedora, con quien vamos a desarrollar una interesante charla, haciendo hincapié en su emprendimiento, pero también en su historia de vida. Ante todo, gracias por recibirnos en tu lugar de trabajo, en tu gabinete, ahora no vas a ampliar detalles, y bueno, felicitarte por todo lo que haces día tras día. Gracias, Darino, muchas gracias a vos, la verdad que por el espacio, por la entrevista y por acercarte hasta acá. Bueno, comencemos por el principio, como se dice. ¿Sos zapalina? Sí, soy zapalina, mis papás también son de acá, son del barrio Don Bosco los dos, así que yo me crié acá, y a los 18 años me fui un año a Córdoba y después viví en Neuquén hasta mi regreso hace 8, 9 años más o menos. Bueno, cuando decís viaje a Córdoba, estuve en Córdoba por determinado tiempo, fue por... Estudios. Estudios. Estudié a estudiar psicología y volví después, no funcionó esa experiencia, era muy chica, muy apegada a mi familia, y volví y después me fui más cerquita. Claro, pero además, más allá de este tema de psicología que mencionás, te especializaste en otros temas, los querés mencionar. Sí, bueno, en realidad cuando estuve en Neuquén, estudié para ser auxiliar materno-infantil y después probé otras cosas, pero cuando tuve a mi primera hija, allá en ese momento me casé, tuve a mi primera hija, que se llama Ana Clara, que tiene 9 años, este año cumple 10, y antes de venirme hice un taller permanente de pestañas, que fue algo como muy al pasar, porque lo daba la hermana de una amiga de una compañera de trabajo en ese momento, y lo dejé ahí. Después cuando volví a Zapala, que volvimos hace 8 años ya, quedé embarazada de mi segunda hija, Martina, y en ese momento no estaba bien yo, tuve un pozo depresivo, y fui con mi hermana a otro taller de lo mismo, de permanente de pestañas. Mirá vos. A partir de ese momento, el papá de mis nenas, que en ese momento estábamos juntos, me compró una camilla y un kit para hacer permanente de pestañas, como para que yo me pudiera ocupar. Yo en ese momento ya había entrado a trabajar a salud, pero como no me sentía bien, estaba en casa y aparte estaba con un embarazo avanzado. Tenía más o menos 7, 8 meses. Así que empecé a hacer permanente de pestañas, en una habitación en esa casa que vivíamos en el Plan Beda, y ahí nació lo que es la MUR hoy, después de 8 años, que comparado a esa habitación, hoy todo lo que verás alrededor, los sillones, las camillas, los aros de luz, toda la maquinaria que hay, es fruto de eso que nació solamente en una habitación, con una camilla y un kit para permanente de pestañas. Mirá vos, ha ido creciendo el emprendimiento. Sí. Y bueno, vos lo mencionaste, Barbie, tuviste que afrontar también momentos difíciles en tu vida, momentos difíciles, sí, después. Y esto te ayudó muchísimo. Sí, yo siempre digo a mí que las pestañas me salvaron la vida en un montón de sentidos, porque yo me aferré mucho a este emprendimiento para poder salir adelante. Después, por situaciones que pasan, yo me separé del papá de mis nenas, a quien estoy súper agradecida, porque él en su momento me ayudó muchísimo. Y con la ayuda de mis padres, de mis hermanos, empezamos, me separé, y seguía haciendo todo el trabajo, aparte de mi trabajo oficial, que es, yo trabajo en la Jefatura de Zona Sanitaria, a la tarde, y ellos me cuidaban a las nenas, por ahí me ayudaban, o iban y se quedaban en mi casa, que yo seguía teniendo en una habitación el gabinete. Después tomé la decisión de alquilar un espacio en una peluquería. Ahí estuve con Romy varios años, en la calle Uriburu, cerca de la terminal. Estuvimos con Romy trabajando mucho tiempo. Así es. Después volví a casa, siempre el gabinete va cambiando de instalaciones, y tengo clientas que hace ocho años que me siguen. Desde cuando no me salían las permanentes de pestañas, hasta el día de hoy, siguen estando conmigo, y soy súper agradecida a ese apoyo que, cada curso que he hecho me, la verdad que, esta es una profesión que, tiene mucha constancia de realizar cursos, capacitaciones, actualizaciones, porque todo el tiempo el mercado se está actualizando. Desde hace ocho años, hasta el día de hoy, ha cambiado muchísimo el mercado, en realidad. Entonces, lleva una constante actualización todo el tiempo. Hace un poquito tiempo, hace un año y medio, más o menos dos años, me certifique como Master Trainer, que es, en una academia, se llama Yalba, que llevó una serie de cursos, una serie de exámenes, que eso me habilita a dar clases, de lifting de pestañas, y de extensiones de pestañas también. Muy bien, muy bien. Barbie, este, bueno, ahora continuamos con el tema, pero le decimos a la audiencia, lo están viendo en pantalla, que alguien se ha incorporado, a la entrevista, ¿no? Este Fito también, claro. Así que, presentalo oficialmente. el Fito, una de nuestras mascotas, la otra es copita, que no es muy, amena a la gente, pero bueno, a Fito le gusta bastante, parece que la cámara, y las personas también, porque él está acá, nosotros decimos. Y te escucha atentamente, te escucha atentamente. Él es como, parte de la escena, de acá, nosotros siempre le digo, es parte, Pablo, mi pareja, hoy en día, le dicen, Fito, te toca ir a trabajar, y él viene y se sienta en el sillón, y las clientas vienen, lo acarician, lo tocan, y él está ahí. Así como está ahora. Muy bien, me pareció oportuno presentarlo, porque no estaba programado, y estaba en otro sector, y se vino para acompañarte, y bueno, escuchar atentamente tu relato. Barbie, ¿tienes clientas de toda la ciudad? Tengo clientas de toda la ciudad. ¿Se mantiene a través de los años? Sí. ¿Va variando? Y lo mejor es que se van incorporando. Sí, sí, se van incorporando, van variando, a veces van, vienen. Tengo clientas hace muchos años, que vienen, yo cuando empecé a ser permanente, después empecé a hacer uñas, con una persona que yo quiero, y admiro muchísimo, que yo siempre digo, que me ayudó un montón en esto, de armar mi negocio, por sus consejos, que es Sol Montes, que ella hace uñas, y Sol tiene mucha experiencia, hasta hace 13 años, en esto de la estética, entonces ella me ayudó un montón, yo hice uñas, y tengo clientas que pasaron, de hacerse permanente de pestañas, a hacerse uñas conmigo, y después siguieron haciéndose extensiones, o sea, yo ahora ya no realizo más uñas, hace cuatro años aproximadamente, lo dejé, pero, me especialicé solamente, en extensiones, pestañas, o sea, en pestañas y en cejas, y ellas siguen estando, o sea, y hay clientas que van, que vienen, que a veces, algunas que no me dejan por nada, el mundo, ayer vino una clienta, y me dice, había empezado natación, pero, me di cuenta, que me afectaban mucho, las extensiones, y mi marido me dijo, o natación, o las extensiones, y elegí las extensiones, muy bien, muy bien, este, si la verdad, que es muy interesante, todo lo que planteas, Barbie, bueno, no sé si lo mencionaste, en la presentación, barrio Don Bosco, Villegas, 518, 518, 518, ahora estamos acá, alquilamos esta casa, que es bastante grande, y, cuando vimos el espacio, dijimos, bueno, el gabinete lo podemos poner acá, porque, yo, si no andaba, como corriendo todo el día, esa es la realidad, si bien, sigo haciéndolo, pero, más tranquila, estoy cerca de mi trabajo, estoy por ahí, en momentos con mis hijas, si algún turno se cancela, o puedo programarme, como para llevarlas a la escuela, estar también con ellas, que, no, seguramente, y son chiquitas, también, sos una madre, muy joven, felicitaciones, muchas gracias, no, tampoco tan joven, pero si, soy joven, las tuve, de bastante chicas, y llevo muy poquito tiempo ellas dos, y ellas han crecido también con la Mour, o sea, ellas, ya están muy acostumbradas, a la dinámica que tenemos familiar, Pablo, que está hace cuatro años conmigo, me ayuda muchísimo, me ha acompañado un montón, en que yo pueda capacitarme, porque todo lleva tiempo, dinero, viajes, hace poco estoy en Buenos Aires, también, capacitándome, aproveché un viajecito, que había hecho, que hicimos con una amiga personal, y, también aproveché para capacitarme, y todo eso lleva una dinámica familiar, a la que estamos acostumbrados los cuatro, ellas están muy acostumbradas, a que la mamá tiene otro trabajo, y es el gabinete, han estado, en los locales donde he ido, se han quedado, les hemos armado un espacio, para que estén ahí, o, muchas veces me pasaba, cuando eran muy bebés, que Martí, más que nada Martí, que fue la que más transitó el espacio, y que, Lamour cumple años en septiembre, Martí en diciembre, es así, y, hasta he tenido que parar, por ahí en algún momento, para cambiarle los pañales, entonces, ellas han crecido, con Lamour, y son parte de todo esto, yo siempre digo que el negocio, es de las tres, y de Pablo también, porque es un gran compañero, que se sumó hace unos años, bueno, el reconocimiento para él, por todo el apoyo, que te brinda a diario, no es cierto, y varía las edades, de tus clientas, muy jovencitas, si, yo tengo clientas, que son, más adultas, por decirlo de alguna manera, por ahí, esto lleva constancia, porque, más que nada, las extensiones, tienen un proceso, en el que cada 15 días, tienen que venir, eso lleva, a que haya que tener, un aporte económico, o sea, que se brinda, o sea, al servicio, a tener que tener, la constancia, de cuidar las extensiones, de cuidar todo eso, y eso también, vos tenés que tener, una economía fuerte, para poder bancarlo, es así, es como las uñas, como cualquier tratamiento estético, lo bueno, es que, esas clientas, que deben tener, un promedio de edades, entre 25 y 50 años, saben que, toman un compromiso, al venir, y a sus extensiones, porque también, es la salud, ocular de ellos, si, no es solamente, como yo digo, pegar pestañas, o hacer un proceso, de lifting de pestaña, que lo hacemos, sobre la pestaña natural, sino, también cuidar, el ojo de la clienta, y para eso, también se necesita, capacitación, yo tengo cursos, en salud ocular, que he realizado, con Laura Fraga, que es una gran profesional, una gran colega, que ha estudiado en Brasil, y, todo eso, lleva a que, por ahí, las chicas más jóvenes, algunas si, se comprometan, con el tratamiento, y otras no tanto, entonces, por ahí, el promedio, de clientas, que tengo yo, también de alumnas, es de, entre esa edad, más o menos. Muy bien, muy bien, Barbie, este, como, promocionás tu trabajo, el emprendimiento, seguramente, en redes sociales, yo tengo redes sociales, tengo Facebook, ¿querés mencionarlo? en Facebook, sale como, el amor pestañas, en Instagram, sale como, el amor, guión bajo, pestañas, sin eñe, y yo siempre, yo, ahora estoy tratando, de hacer más, contenido en redes sociales, me cuesta bastante, por una cuestión de tiempo, pero yo siempre digo, que mi mayor publicidad, es el, boca en boca, seguramente, si, es, alguien que ve en mi trabajo, pregunta, y esa personalidad, mi número de teléfono, y, ahí, me encantaron las pestañas, de tal persona, quiero algo así, o quiero, que me puedes ofrecer, que me puedes, dar, ahí vamos coordinando, pero yo siempre digo, que mi mayor publicidad, es el boca en boca, son mis clientas, que, son las que, muestran el trabajo, son el muestrario, ardente, de, bueno, es que, a través de los años, te has ganado ya, tienes un recorrido importante, este, de trabajo, ¿no es cierto? y eso te ha permitido, seguramente, tener una trayectoria importante, si, por suerte, si, yo siempre digo lo mismo, no, no a todo el mundo, le podemos caer bien, no a todo el mundo, le puede gustar nuestro trabajo, eso pasa, en general, pero, las personas que vienen, y que prueban mi laburo, por ahí, son, se van contentas, eso es lo que a mí, más me gratifica, esa es la realidad, poder ayudarlas, en lo que necesitan, en un evento, en el día a día, o, hay personas que me dicen, yo soy adicta, yo sin extensiones, no quiero andar, y, tengo grandes colegas, en la ciudad también, por suerte, de acá, de cuando yo empecé ahora, ha crecido un montón, tengo colegas muy, que hacen trabajos muy buenos, muy profesionales, y, ella, también, tienen el mismo recorrido que yo, lo que pasa, es que, por ahí, uno, al ser, de las pioneras, por decirlo, entre comillas, porque seguramente, había otras chicas, pero, de las que más, empezó a trabajar con redes, en ese momento, o a visualizarse, porque, tenía muchas clientas, cuando era, cuando empezamos con la permanente, nada más, por ahí, marca una diferencia, y, aparte, que he tenido muchas alumnas, a lo largo de estos años, también, y, que hoy, son grandes profesionales, bueno, te has ganado un espacio, bien ganado, pero, ¿cuál sería tu sueño, tu anhelo, si se quiere, de cara al futuro, relacionado al emprendimiento? Relacionado al emprendimiento, me encantaría, tener un espacio, donde sea, un local, a la calle, al sector público, donde se pueda crear, también, un espacio, de una academia, y poder, unir, diferentes tipos de cursos, no solamente, de pestañas, sino también, que se sumen otras colegas, a dar cursos de, no sé, estética facial, o de, de uñas, estética corporal, porque, la verdad, que, por ahí, acá en Zampala, no tenemos un espacio, que brinde capacitaciones, nada, se entiende perfectamente, bueno, lindo proyecto, ojalá puedas concretarlo, sí, sí, Barbie, y en lo que respecta, al horario de atención, es, a partir de las 4 de la tarde, siempre, me tomo una horita, entre un trabajo, y otro, y ahí, tengo una agenda, también, esto lleva programación, de una agenda, de que hay días, que se dan cursos, en el mes, porque se solicitan cursos, entonces, solamente esos días, se dan cursos, así que, me pueden escribir, si puedo dar el número, lo digo, está el 2942, uy, justo pasó, 2942 67 27 45, me escriben ahí, por WhatsApp, o por mensajito, o alguna de las redes, y ahí coordinamos, yo siempre paso los disponibles, por suerte, siempre hay agenda, bastante completa, porque son poquitos turnos, los que se dan en el día, los sábados, es el día que más trabajo, que estoy desde la mañana, hasta la noche, que tengo más tiempo, y el domingo, descansar un poquito, en familia, si no acá, me echan, y seguramente, si no acá, me echan de mi casa, porque si no, estoy todo el tiempo trabajando, pero la verdad, que ha sido muy satisfactorio, yo he logrado muchas cosas, con la AMUR, y es como te digo, a mí la AMUR, me ha dado muchas satisfacciones, mi otro trabajo también, me gusta mucho, lo que hago, en la zona sanitaria también, hace cuánto, que estás en zona sanitaria, en zona estoy también, hace 8, que fue el año que llegué, pero en salud, trabajo hace 10, estuve, entré en la subsecretaría de salud, yo, estuve dos años trabajando allá, en el CAM, y después pedí el pase, y me vine por acá, muy bien, contenta con el trabajo, es un trabajo que lleva también, yo me hago cargo de la parte de personal y sueldos de zona, y estamos con mis compañeros, y nos conocemos bastante, tenemos muchos años todos, eso es importantísimo, y la verdad que contenta, me gusta mucho lo que hago en sí, me gusta mucho la vida que tengo, en general, que bien, estoy muy feliz con eso, que bueno, poder lograr eso, sí, es excelente, es un trabajo diario, pero es lindo, Barbie, no mencionamos en el inicio de la charla, que forma parte de tu historia de vida, en Zapala, siendo jovencita, o niña, donde estudiaste, yo estudié en el IFED número 13, la primaria y el secundario, el jardín número 8, y primaria y secundaria, lo hice en el IFED, lindos recuerdos, sí, sí, obvio, sí, sí, la verdad que, es más, hoy tengo clientas que fueron compañeras de colegio, que nos conocemos de la escuela, entonces, la verdad que sí, yo volví a Zapala, por una cuestión personal, nosotros queríamos, el papá de las nenas es de cerca de Bahía Blanca, entonces estábamos muy solos en Neuquén, Ana Clara era muy bebé, muy chiquita, y queríamos tener esto de, la familia cerca, los asados los domingos, la familia cerca, yo he tenido mucho apoyo de mis tías, de parte de mi mamá, ellas han sido mis tías, mi abuela, han sido siempre muy contenedoras, muy de estar presentes, entonces, mi abuela también, y ellos son como, qué bueno esa contención familiar, sí, siempre, sí, sí, ellos son un gran pilar, mi familia en general, siempre ha sido un gran pilar, sobre todo mis papás, mi papá y mi mamá, siempre fueron, que para ellos debe haber sido también, yo siempre pienso, y siempre se los digo, que debe haber sido, como medio chocante, que en su momento, yo no haya elegido una profesión común, de la universidad, sino que haya tomado esta decisión, de crear mi carrera, a partir de la estética, que hace ocho años, era como, ¿en serio te vas a poner a hacer eso? Nada más. No, no, se entiende perfectamente, lo que expresa, y sí, en todo padre, por supuesto, pero no, te has abierto paso, en forma, muy linda, ellos siempre me dicen, con esfuerzo, sacrificio, les mando, o sea, como, miren, terminé esto, a mis hermanos también, y ellos, siempre están como, bien, qué bueno, te felicitamos, se lograron acostumbrar, y están muy orgullosos, y lo puedo decir, porque me lo han dicho, de lo que he logrado, siempre yo digo lo mismo, con el apoyo de todos, porque muchas veces, les he dejado a las nenas, y me he ido a hacer un curso a Neuquén, a Buenos Aires, entonces, eso también ha sido, es como que yo, no solamente digo que los logros son míos, si bien yo soy la cara visible de esto, atrás hay un montón de gente, que me ha apoyado a lo largo del camino, no solamente yo soy. Sí, seguramente, y es válido reconocerlo, vamos finalizando, hablame un poquito de Zapala, del barrio Don Bosco, qué sentimiento encontrarás. A mí el barrio me encanta, nosotros con Pablo, hace unos años, nos fuimos a vivir juntos, cuando yo cambio, estaba viviendo en el nordeste, un cambio, consigo un departamento, acá cerquita, en el barrio, yo soy fanática del Club Don Bosco, que casi salió campeón el domingo. Estuvimos ahí, pero bueno, no vamos a hablar de eso, pero soy fanática del Club Don Bosco, estoy súper feliz, yo amo el barrio, me encanta, mis abuelos están, bueno, mi abuela está a un par de cuadras, mi papá está viviendo en la casa de mis abuelos, que fue de mis abuelos paternos, también está a un par de cuadras, tengo a una tía acá, a media de cuadra, es como, qué bueno esa cercanía, esa cercanía, y eso del barrio, yo, el otro día hablábamos con Pablo, Pablo es de Rosario, y, tiene su familia bastante lejos, y yo, lo he llevado a la cancha, vamos a la cancha, le digo, yo amo vivir en el barrio, me encanta salir del domingo a comprar, y, encontrarte con vecinos, o con gente que conoce a mis abuelos, por ahí voy a comprar, me encuentro con mi papá, entonces, eso, a mí el barrio me encanta, yo soy muy feliz de vivir en el barrio, qué lindo, qué lindo todo lo que mencionas, y bueno, y con Zapala, te pasa lo mismo, con Zapala me pasa lo mismo, uno a veces, cuando es más joven, reniega, yo siempre digo lo mismo, uno se quiere ir, y reniega, de, ay, este pueblo, y, cuando sos más grande, si tenés hijos, te das cuenta de lo importante que es estar en un lugar como Zapala, donde todo te queda cerca, donde todos nos conocemos, donde, eh, vos tenés recuerdos, y podés decirles a tus hijos, por ejemplo, esto, acá yo hice tal cosa, o, bueno, Ana Clara fue al mismo jardín al que fui yo, entonces, ir construyendo esa identidad, ¿no?, que tenemos todos los zapalinos, que a veces renegamos, como te digo, pero que, al fin de cuentas, no hay como estar en el pueblo, claro, así es, es así. Barbie, la verdad que hemos desarrollado una interesante entrevista, como medio de prensa, nos interesa siempre, rescatar estas historias de vida, y también de emprendedores, y emprendedoras zapalinas, zapalinas que con esfuerzo, sacrificio, este, pero con mucha dignidad, este, salen adelante, en la vida, con sus proyectos, ¿no es cierto?, y bueno, y que mejor vos, en familia, todo, en este barrio tan emblemático, este, que sigas adelante, ¿no?, así que, te deseamos lo mejor en el futuro. Muchas gracias, Dani, muchas gracias por la entrevista, la verdad que me sentí súper cómoda, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.